No importa cómo estés, sin problemas o con estrés, y si estás agobiado, ya sea triste y desesperado, toma tus vitaminas, con el Padre que te paro en un patricio sin paz. Y caminas para el alma, que te llevarán a tener calma, daré alegría a tu vida, escuchando al Padre y por Padre, patricio sin paz. Dale vitamina a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitamina a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Vamos a iniciar esta sesión de vitaminas para el alma, en este viernes, viernes santo, viernes de penitencia, viernes de ayuno, viernes de abstinencia, viernes del silencio. Y vamos a, sabemos que este día, pues es un día muy especial, pero el día de hoy vamos, estamos anticipando el día de ayer, meditamos este día, y el día de hoy vamos a meditar el domingo, perdón, el sábado santo, que es la vigilia pascual. Es el momento central, el camino que nos lleva, pues, a nuestra vida definitiva, que es la resurrección. Así que vamos a iniciar, primeramente, saludando a quienes estén conectando en este día para vitaminas. Y perdón, a lo mejor por el retraso, empecé un poquito tarde. Es algo pesado el hecho de ver la vigilia pascual, porque son muchas lecturas, pero creo que podemos a lo mejor sacar algo de todo esto, porque pienso que a veces vivimos la vigilia pascual, pero pareciera como que nada más estamos ahí, como si fueran más de noche, ¿verdad?, como decimos. Así que vamos a iniciar, vamos a saludar a quienes estén conectando, primeramente a Pedro Cervantes. Saludos, Peter. Saludos a Daría. A Tere Huerta, feliz, bendecido, viernes santo también para ti. Manuela Nelly, buenos días, bendiciones. José Franco, bendecido, trido también para ti, para tu familia. Y gracias por tus bendiciones y oraciones. Buenos días, mi hermana Fanny. Dios también te bendiga en este viernes santo. Te cubra con su sangre preciosa y el Señor, bueno, que perdona nuestros errores, ¿verdad? Un saludo, te quiero. Este, Esther Lazo, buenos días. Leti Robledo, buenos días. Chela Ochoa, buenos días. Bendiciones. Oh, that's great. Muy bien, este, Pedro, ya, enjoy. A Vero Ochoa, buenos días. Claro que sí, vamos a poner esas necesidades para tu familia, para salud. Balvina Castillo, perdón, buenos días. Este, Juan Daniel Contreras, buenos días. Saludos, bien bendecido, viernes santo. He tenido un poco de problemas con el sistema de YouTube o Valores Media. Este, espero que a lo mejor y en este día no haya tantos problemas, sino pues una disculpa. Saludos, 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 saludos a María, a toda tu familia, Elena Sánchez. Dios te bendiga también. Gracias, gracias por el cariño. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar esta sesión de vitaminas, poniéndonos en la presencia de Dios y haciéndolo todo en el nombre de Jesús. Que todo sea para gloria y honor de Él en este día. Gracias. 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 Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Hola, soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chulavista, California. Y estamos en estos días grandes de nuestra fe, estamos en el trido pascual, esta invitación de la iglesia de poder cada año renovarnos, revitalizarnos con la presencia de Dios a través de estas liturgias tan hermosas, únicas de todo el año. No hay otras liturgias que se puedan repetir, más que es cada año estas liturgias especiales de nuestra salvación. El día de ayer tuvimos la cena pascual que decimos la misa del jueves santo, yo creo que en su contenido y no sé cómo a lo mejor haya sido en los lugares donde están ustedes, aquí no tuvimos el lavatorio de pies por las mismas restricciones, pero tratamos de tener un momento para recordar ese momento especial. El día de hoy es viernes santo, es viernes de ayuno, es viernes de abstinencia y sabemos que especialmente aquellos que estamos jóvenes y fuertes, pues nos invitan a que nosotros practiquemos el ayuno. Son solamente dos veces al año que la iglesia pide que se haga el ayuno, ayuno obligatorio, va, especialmente para mayores de 15 años y para menores de 65 años, que puedan ayunar y ofrecer al menos en la mañana el abstenernos de comer o comer menos, ¿verdad? Algunos ofrecen ayuno de esa manera, sabemos que los enfermos están exentos, si alguien pasa una enfermedad o alguien le complica la salud, pues están exentos, ¿verdad? En cualquier enfermedad que tengan, este, pero, y también los ancianos son los niños, ¿verdad? Porque ellos necesitan, o sí, a lo mejor también una mujer recién aliviada, una mujer embarazada, pues también yo creo que son condiciones que se entienden, ¿verdad? Pero los que estamos fuertes y jóvenes, pues, bueno, necesitamos ofrecer ayuno. Y también es el día de abstinencia de carne, este, el día en que, en que no comemos carnes de ninguna más que la de pescado, ¿verdad? O productos del mar. Este, y bueno, el día de hoy vamos a meditar, este, la vigilia pascual, la más grande de las liturgias, la liturgia de las liturgias, se conoce, la noche santa que mañana vamos a poder presenciar y vivir, es una liturgia larga, no tanto porque a lo mejor solamente se quiera agregar más cosas, sino porque, como es la liturgia de las liturgias, es la noche santa, requiere que haya diferentes símbolos, diferentes eventos que se puedan vivir en una sola noche. Una sola noche que es como el punto central de toda la historia de la salvación, de toda nuestra historia y de toda la historia que va a venir. Es el encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, puestos en una sola noche. Por eso es una de las noches más hermosas y, y bueno, a mí me, yo creo que, si a mí me tocara celebrar alguna vez esta liturgia, y bueno, la he hecho, no, no como sacerdote, la he hecho como laico en las misiones, este, y me gusta utilizar todas las lecturas porque es hermoso escuchar toda la historia de la salvación. Algunas, en algunas ocasiones por prácticas pastorales se puede limitar y la iglesia lo aprueba y está bien, ¿verdad? Pero qué hermoso es que a lo mejor se pueda tener toda la liturgia completa, tal y como nos invita. Es una sola noche, es una sola vez, es un solo evento en todo el año. Y por eso qué hermoso que a lo mejor pudiéramos vivir esta liturgia con una intensidad y con una entrega. A lo mejor es pesado, especialmente cuando uno va con niños, este, o a lo mejor cuando uno padece una enfermedad, pues estar ahí todo este tiempo a lo mejor puede ser pesado. Pero qué hermoso sería vivirlo, y sobre todo tener esta entrega plena con este Dios que muere. Que hoy vamos a recordar eso, la muerte de Jesús, y estamos recordando en este día. Pero que resucita, no se queda la muerte. La muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu ganancia, tu victoria? Dios, en Jesús, ha vencido a la muerte. Así que es lo que vamos a ver el día de mañana. Quiero recordar en este día también que cayó mero el Viernes Santo. Y qué interesante que a lo mejor haya caído en este día. El día ya está estipulado, el día 2 de abril, el día internacional para los niños con autismo y las familias que tienen algún familiar con autismo. En este día que recordamos especialmente a estas personas que viven esta condición. No es un problema, es una condición. Es una manera diferente a lo mejor en nuestras vidas. Pero no por eso son menos o uno tiene que a lo mejor tratarlos diferente, uno tiene que tratar de incluirlos en nuestra vida, ¿ah? Porque son, están en nuestra vida. No es que, vamos a decir, ah, es que ellos están metiéndose. No, ellos ya están aquí. Así que es este día y a lo mejor, pues, recordar eso, animar a las familias, animar a la iglesia para que podamos ser más acogedores, más receptores para estas familias y estos niños, jóvenes, adultos que sufren diferentes condiciones de autismo. Es, es, es bueno recordar porque es, es el mismo Cristo, ¿ah? Como dice Jesús, lo que hayas hecho a uno de estos más pequeños, me lo has hecho a mí. Así que es recordar eso y poder vivir. Y bueno, conozco algunas personas, familia mía, este, algunas amistades, pues, tienen estos jóvenes, niños, adultos, ¿verdad?, este, con autismo y, y bueno, pues, estos ángeles, porque podríamos decir, la, en las capacidades, pues, hay una pureza, una, una hermosura que, que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Así que vamos a recordar también eso. Y bueno, y también vamos a recordar a quienes están cumpliendo años en este día, en este 2 de abril, felicidades a quienes están cumpliendo años, este, y, a, y bueno, también, si alguien está cumpliendo algún aniversario, pues, también felicidades, ¿verdad? Este, si alguien está pasando un momento difícil, que Dios les, les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios sea su fuerza y su sanación si hay alguna enfermedad. Queremos iniciar esta sesión especial de Vitaminas para el alma en esta Semana Santa. Este, le pensé y le repensé, ¿verdad?, para que, este, poder hacer Vitaminas en la Semana Santa, porque es una semana pesada para nosotros en cuestión de, de ocupaciones y de cosas que planear, pero pienso que vale la pena también conocer este sentido de la Semana Santa con una mayor profundidad. Vamos a ver parte de las lecturas, quiero hablar de todas las lecturas de, 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 de mañanas, de la noche, de la noche santa, de la Vigilidad Pascual. A lo mejor no voy a, no voy a leerlas, pero quiero que a lo mejor conozcan el contexto porque es hermoso. Yo estudiando y, bueno, y doy gracias a lo mejor hasta cierto punto a Vitaminas que me permite, pues, conocer un poco más, porque, digo, uno escucha cada año, pero uno no medita lo que está escuchando. A veces, todo pasa, todos entran y salen, pero es como si no pudiéramos entrar, ¿por qué están estas lecturas? ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué la Iglesia sabiamente ha puesto estas lecturas para nosotros? Así que, vamos a iniciar esta sesión, encomendándonos a Dios, vamos a hacer, este, la, el himno propiamente de mañana, de mañana a sábado santo, en la mañana, eh, se reconoce o se, o se, a veces tradicionalmente, eh, popularmente se usa como el pésame a la Virgen, el momento en que la, la soledad de María, esta soledad, eh, de saber que su hijo ha muerto y ha sido puesto en el sepulcro. Yo creo que, mis hermanos, eh, quienes hemos tenido una pérdida de un ser querido, especialmente si estamos en casa, ¿verdad? Sabemos que, eh, el día de la muerte, el día, eh, a lo mejor del velorio, el día del entierro, hay personas que te acompañan. Pero después, un día después, o dos días, o algunos días después, se van todos y te quedas. Y cuando ves la casa vacía, cuando ya no está ese ser querido, cuando hace falta, cuando queremos escuchar su risa, o queremos escuchar, a lo mejor su, su enojo, o su, o su comentario, ¿verdad? O alguna palabra, ya no está. Y a veces, esa soledad duele mucho y pesa mucho. Y así, nuestra Madre Santísima, siendo humana, ¿verdad? Porque ella no era divina, no es divina, que es algo que a lo mejor el Papa Francisco ha querido recordar. Hay un amor especial a nuestra Madre Santísima. Como un hijo ama a una madre, pero ella no es divina, pues, ah, ella es, eh, fue mujer, fue un ser humano como nosotros. Así que, eh, al otro día, eh, encontrarse en su casa, este, sin Jesús, ella creía y confiaba que Dios estaba actuando, pero los sentimientos humanos aún ahí están. Y por eso se llama el acompañamiento en la soledad de María, el día sábado en la mañana. Así que, este, pues bueno, vamos a, 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 a pensar en eso. Acompañar a María en la mañana del sábado. Acompañarla en el dolor, en el dolor de tantas madres, padres, de tantas personas que han perdido un ser querido. Un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Pensar en ellos. El dolor, en la tristeza, la soledad de haber perdido a alguien importante. Bueno, vamos a disponernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros murió y fue sepultado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, de ahí siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. ¿Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón? ¿Quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? Cuando en el mundo se ha visto tal escena de agonía, Cristo llora por María, María llora por Cristo. ¿Y yo firme lo resisto? ¿Mi alma ha de quedar ajena? Nazareno, Nazarena, dadme siquiera un poco de esa doble pena loca, que quiero penar mi pena. Amén. Es un hermoso himno que escuchamos el día de hoy, que va a ser para mañana. Se ha abierto filas una doliente mujer, dice, pensando en el momento del camino al Calvario. Dice, tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. A veces, esta última mirada que podemos tener de un ser querido cuando está sufriendo. Esta última mirada que quisiéramos retener para siempre. Dice, lento tu mirar destila y le hablas y la consuelas. Jesús, y nos habla en el Viacrucis, que hay un momento de encuentro de María con Jesús, o de Jesús con María, ¿va? Y en eso dice, este, quién, cómo se rasgan las telas de ese doble corazón. ¿Quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? Cuando hay alguien que se ama, cuando hay unas personas que se aman intensamente, ¿va? Como una madre ama a un hijo, como un esposo, una esposa, un amado ama a su amada y viceversa. Pareciera como que fueran almas gemelas que se encuentran en un encuentro de amor, en el cual a veces se quiere tener el tiempo, quisiera que el tiempo no avanzara. Pues así fue el encuentro de esas dos almas gemelas de una madre con su hijo, de María con Jesús. Dice, cuando el mundo se ha visto tal escena, cuando en el mundo se ha visto tal escena de agonía, Cristo llora por María, María llora por Cristo. En este encuentro de amor, es un encuentro también del dolor, ¿verdad? De la separación que se da también cuando hay un ser querido que sufre y que está a punto de morir. Como el que está muriendo llora por quienes deja, y los que están lloran por aquel que se va, ¿verdad? Dice, y yo firme lo resisto, mi alma ha de quedar ajena. ¿Cómo podemos estar nosotros ante esta escena de la separación de esta muerte de Jesús, de este dolor de María? Dice, Nazareno, Nazarena, Nazareno Jesús, Nazarena María, dice, dame siquiera un poco de esa doble pena loca, que quiero penar mi pena. En este dolor, en esta pasión de Jesús, recordar que este amor nos ha salvado y nos ha redimido, y por eso es un amor redentor. Mis hermanos, quiero que pasemos a meditar, porque es mucho, es mucho lo de la vigilia pascual, pero es la, como decía al principio, es la liturgia de las liturgias. Sabemos que al principio de la noche, de la noche santa, tenemos la bendición del fuego, también la bendición del sirio pascual. Este sirio, de hecho aquí tengo uno, que lo tengo apagado porque lo quiero prender para ese día, ya de la pascua, este sirio que se bendice, primero se bendice el fuego, y de ese fuego, del fuego nuevo, ese fuego que destruye las tinieblas, la noche oscura, ¿verdad? Si decimos que también era la hora de Jesús, también era la hora, el tiempo del mal. Entonces, porque es como que Dios entregó a Jesús al mal para que hiciera con él lo que quisiera. Y bueno, se bendice el fuego de ahí, se hacen los signos dentro del sirio pascual, ¿verdad? En él, este, y se ponen las marcas, este, las cinco llagas de Cristo, Cristo ayer, ayer, hoy y siempre, principio y fin, y por sus santas llagas hemos sido redimidos, y él es el dueño del tiempo y del espacio, y por eso se pone también el año en el que se bendice. Y de ahí se prende el sirio pascual, para que sea la columna de fuego, como guió a los israelitas por el desierto, los liberó de Egipto, y los hizo pasar el mar rojo. Esta columna de fuego representa este sirio pascual. Representa también el símbolo de Cristo, el símbolo de esta luz también que va a iluminar las tinieblas. Y de ahí, bueno, en el, en el, en el sábado santo, perdón, este, se, se avanza con el sirio, y se, se proclama tres veces luz de Cristo, luz de Cristo, y la asamblea contesta, demos gracias a Dios. De ahí, se coloca el sirio en el lugar donde, donde va a ir, y de ahí, este, se canta un hermoso himno que se conoce como el prebón pascual. El prebón pascual es un, un himno que, de preferencia, es proclamado por un diácono, por un cantor, o el, un mismo sacerdote lo puede hacer. Este, es un hermoso himno porque nos habla del significado de esta noche. De esta noche que es la noche santa. La noche en la cual nos va a recordar la historia de la salvación, especialmente la liberación del pueblo de Israel, de, de Egipto, la, de la esclavitud a la libertad, que va a ser de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Es todo este, este sentido que tiene el prebón pascual, que es tan hermoso. Y hay una frase que a mí siempre me, me, me impacta. Digo, hay muchas frases dentro del prebón pascual, pero hay una que dice, ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido salvados? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido salvados? Y hay otra frase que dice, Necesario fue el pecado de Adán que nos hizo dar al Salvador. Necesario fue este pecado. Digo, suena así como que, eh, eh, algo que necesitábamos, ¿verdad? Y al final de cuentas, pareciera que, pues, casi el autor se dice que a lo mejor fue Santo Tomás, este, como decir, que a lo mejor, este, si no hubiéramos, si no hubiéramos pecado Adán y Eva, no hubiéramos tenido al Salvador, pero hasta cierto punto, gracias a que pecaron, tenemos a Jesús, ¿verdad? Tuvimos esta gracia de conocer al Salvador, aquí en la tierra con nosotros. Es un hermoso himno, y de ahí, este, después de ese himno, empiezan las lecturas, de este, son siete lecturas del Antiguo Testamento, son siete lecturas, de ahí empieza la lectura de la Epístola de San Pablo, y el Evangelio. Esa es la liturgia, que ahí es donde lleva, pues, un buen tiempo, y cada lectura tiene su propio salmo como una respuesta a esa lectura. Así que, es una, es una riqueza en la Palabra de Dios, porque vamos a ver toda la historia de la salvación desde que el mundo fue creado, y por eso, este, podríamos dividir estas tres, estas siete lecturas con estos siete salmos, como en tres bloques. Una sería la creación, la historia de la salvación, el primer bloque, este, que estamos hablando prácticamente del libro del Génesis, y el Éxodo. De ahí, la segunda parte es el, los anuncios proféticos del futuro glorioso, y ahí estamos hablando de los profetas, que nos van a hablar, que son las dos grandes ramas del judaísmo, este, lo que son la ley, el Torá, y los profetas. Y el tercer bloque sería el cumplimiento de las Escrituras en Cristo, que ya es el Nuevo Testamento, en el sentido de la epístola, en este caso va a ser de los romanos, y el Evangelio, que es propio de San Marcos, pues estamos en el ciclo B del tiempo litúrgico, y por lo tanto San Marcos, pues es el que toma la delantera A, y él, tenemos su Evangelio en este año. El próximo año será Lucas, y de ahí pasaremos otra vez al ciclo A, que es Mateo. Bueno, la primera lectura, este, la primera lectura es del Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta, y de ahí se salta del 1 al 31, y de ahí del capítulo 2, del 1 al 2. Abarca toda esta, esta historia de la creación, desde el primer versículo y capítulo del primer libro de la Biblia. Bueno, sabemos, bueno, yo creo que a lo mejor hemos escuchado este relato del Génesis muchas veces, este, especialmente con esta primera lectura del Génesis, lo que se trata, pues es, de, de, de ver que todo está orientado hacia el hombre, hacia el ser humano, hacia el hombre, la mujer, que es el, es el centro y la meta, este, de toda la creación. La creación se hizo para nosotros, seres humanos. Qué privilegiados somos. Y yo creo que por eso el pueblo de Israel quiere contemplar a su Dios en primer lugar como la persona que va a liberar y que va a guiar siempre la salvación. en hebreo se dice Elohim, Elohim, que es Dios. Elohim es el único Dios eterno que en el principio ha creado el mundo de la nada. Ninguna criatura pudo venir a la existencia sin la palabra omnipotente del creador. Qué interesante porque todo lo que vemos no existía, tuvo que haber un principio, un momento en que todo esto inició, se creó de la nada. No podemos decir que todo esto es eterno porque vemos de hecho en la creación cómo todo pasa, cómo todo se destruye. Quiere decir que si hay un fin tuvo que haber un principio, este es el sentido lógico del raciocinio y hasta cierto punto de la ciencia y la filosofía, tuvo que haber un principio y por lo tanto toda criatura tuvo que haber sido llamada a la existencia por la palabra toda poderosa de este creador. La vida ha tenido un inicio en el tiempo, por lo tanto hubo un momento en que nada existía, pero dice coronándolo todo como imagen de la divinidad aparece el ser humano. Coronándolo todo, la obra maestra de Dios fuimos nosotros los seres humanos y es lo que vamos a escuchar mañana con el primer relato, volver a recordarnos a nosotros que tenemos una divinidad, perdón, tenemos una dignidad y bueno, estamos llamados a la divinidad con Jesús, pero tenemos una dignidad grande, somos la obra maestra de Dios y por eso a veces no nos queda a veces solamente centrarnos en nosotros mismos, a veces de caernos a nosotros mismos, a veces deprimirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Digo, a veces es una lucha, digo, hay cuestiones clínicas como la depresión clínica, ¿verdad? pero aún así yo creo que vale la pena recordarnos que valemos, que tenemos un valor grande, que tenemos una dignidad grande, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el libro del Génesis nos va a decir que cuando Dios creaba todo lo veía bueno, pero cuando creó al hombre y a la mujer dijo algo que estaba muy bueno, porque así correspondía al plan de Dios, Dios creó, nos creó a nosotros para la vida, para la felicidad y para la libertad, Dios nos creó a nosotros para esos tres aspectos, la vida, la felicidad y la libertad, en el marco de su mandamiento que es de vida, Dios nos ha creado en estos tres aspectos dentro de su mandamiento que es la vida, el hombre y la mujer serán felices en la comunión con su creador, queremos encontrar la felicidad, tenemos que estar en comunión con quien nos creó, y a veces pasa mis hermanos, yo creo que algunas personas padecen tantas cosas en la vida porque nunca se reconcilian con sus padres, a veces hay problemas que se vieron a niñez y ciertamente digo, tampoco vamos a justificar ni a decir que no fue malo si algo fue malo pero perdona reconcíliate especialmente con tus padres y digo no quiero decir con esto que aún si esa persona ese papá esa mamá sigue cometiendo errores vamos a aplaudirle todos los errores que haga tampoco trata de eso porque si nos está haciendo algún daño todavía no significa que se lo van a llevar de vacaciones pero si quitar este resentimiento este odio que puedes cargar hacer las paces estar en paz y por eso y digo y estamos hablando de un ser humano que tiene errores y que puede cometer maldades pero en este caso vivir en comunión con nuestro creador estamos hablando de la persona más buena o del ser más bueno por excelencia el ser perfecto el ser amoroso el ser tierno que es nuestro creador por eso tenemos que estar en comunión con él si queremos ser felices y en este caso es un Dios que nos 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 pide la comunión porque nos ama porque quiere lo mejor para nosotros y digo y haciendo comparación por eso tenemos que reconciliarnos perdonar especialmente a nuestros padres no justificar a lo mejor digo vuelvo a repetir no significa que a lo mejor ah no todo lo que hizo estuvo bien no si estuvo mal estuvo mal pero si perdonar perdonar eso para que no te siga lastimando a ti te haga infeliz el hombre y la mujer disfrutarán de una vida sin límites sin muerte si comen solo de aquello que la que gratuita y generosamente se le ofrece vemos esta imagen también donde me dice Dios puedes comer de todos los árboles del jardín para que veamos este simbolismo para expresar el ancho campo de la libertad de todo ser humano Dios no dice bueno nomás puedes comer de estos tres árboles Dios le dice a Adán y a Eva pueden comer de todos los árboles excepto uno para que veamos el campo ancho de libertad que tenemos pero a veces nosotros tercos queremos ir en contra y queremos escoger aquello que es tan reducido sabiendo que hay otras opciones porque queremos aferrarnos solamente a una pero Dios hizo al hombre y a la mujer para la vida interminable será libre frente a otros como él pero siempre será dependiente de su creador raíz y origen de su libertad seremos libres seremos independientes pero también tenemos que ser dependientes de Dios si queremos tener libertad si queremos la verdad libertad tenemos que depender de Dios si queremos ser esclavos pues entrégate a los vicios para que vean lo que es la esclavitud y aunque digan este es que es mi derecho yo hago lo que yo quiera pues bueno entrégate a la esclavitud porque prácticamente es lo que se encuentra cuando nos ponemos tercos y soberbios sobre nosotros mismos y es enfocarse a veces solamente nosotros es interesante porque el libro de Génesis nos dice que Dios colocó al hombre y a la mujer en el jardín en el jardín del Edén que es un oasis en medio del desierto de hecho el jardín del Edén se conoce que fue en esta parte de Irak viéndolo de manera cronológica que es un desierto pero es como que era un oasis en medio de eso si pudiéramos hablar lógicamente la significación global del jardín del Edén es teológica no es geográfica no podemos decir ah existió se piensa pero no no es que pudo haber sido realmente algo que que estuvo aquí es de manera teológica pero si nos habla de algunas verdades fundamentales que significa el bienestar por excelencia es símbolo de la fidelidad perdón de la felicidad es la imagen de la comunión misteriosa del ser humano con Dios este es el 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 jardín del Edén el jardín en el cual Dios nos colocó nos puso donde pudiéramos tener todo esto el bienestar por excelencia la felicidad y la comunión con nosotros con Dios pero lo perdimos por la soberbia por el egoísmo por el pecado de hacer lo que solamente nosotros queremos hacer esa es la primera lectura la primera lectura del génesis que vamos a escuchar mañana la segunda lectura este es también del génesis pero ahora va a ser del sacrificio de Isaac es otra hermosa lectura este Dios llamó a Abraham para para una misión universal donde él va a ser padre de un de de todas de muchas generaciones tendrá una descendencia infinita Isaac es el fruto de esa promesa es la manifestación del poder de Dios porque Abraham era anciano y Sara era estéril entonces tuvo que haber una acción poderosa de alguien para hacer que un hombre anciano y una mujer estéril pudieran tener un hijo pero lo que pareciera que en la línea humana las cosas se desarrollan de manera normal Dios tiene un proyecto más universal Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros así como lo tuvo para Abraham así que estamos invitados a vivir este proyecto la fuerza de este relato de la vigilia pascual que tiene especialmente en este sacrificio de Isaac es que dice el libro de Génesis dice toma a tu hijo único a tu querido hijo al que más amas ve a la región de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto en un monte que yo te indicaré que es Isaac es el prototipo de Jesús el unigénito el hijo único el muy querido por el padre que va a ser tomado se va a ofrecer como holocausto en un monte que será el Calvario por eso que que poderoso es escuchar el sacrificio de Isaac porque es la prefigura de Jesús dice no cabe duda no cabe la mejor duda de que en el fondo de estas narraciones sobre Abraham se oculta el problema de la fe aunque el término de fe solo aparece una vez dentro de este relato para los hebreos creer o tener fe es apoyarse en Yahvé apoyarse en Dios adherirse al Dios personal y fiarse de él este es lo que nos presenta la segunda lectura la tercera lectura que es el 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 punto central por el cual se basa la Pascua judía es el del libro del éxodo capítulo 14 versículo del 15 al 15 al 1 este vamos a si abarcan los dos capítulos del capítulo 14 versículo 15 y se salta hasta el todo esto hasta el capítulo 15 versículo 1 es la lectura que marca la liberación de Egipto es la epopeya más admirable de Dios con el pueblo con el pueblo de Israel este sabemos que esta esta hermosa historia del pueblo de Israel a su liberación este tuvo que suceder en un momento lo que si se han preguntado los historiadores es de que si fue realmente una huida o fue una expulsión a lo mejor los egipcios expulsaron al pueblo de Israel por lo tanto a veces se dice que hubo varias entradas a Egipto así como hubo varios éxodos esto es lo que los historiadores nos han pues han encontrado pero en este caso se puede entender que algunos grupos fueron expulsados mientras otros grupos huyeron realmente este se trata de un relato épico para exaltar el poder de Dios en favor de su pueblo en el momento más angustioso de su historia es un relato fascinante yo creo escuchar esto de la liberación del pueblo de Israel este especialmente porque nos habla de de toda esta hazaña de este Dios que camina con su pueblo este bueno esa es la 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 tercera la tercera lectura este que vamos a encontrar esta obra maravillosa donde Dios hace que el pueblo de Israel cruce el mar rojo y nos habla y le pide a Moisés que levante el bastón para que se abra y pase este el pueblo de Israel y después el mismo Dios va a ser a través del viento que regrese el mar a su a su a su estado normal y destruye o mata a los egipcios ¿verdad? esta es la gran hazaña en este caso la la actuar de Moisés pero también el actuar de Dios Dios que quiere liberar a través de alguien más por eso también la figura de Moisés va a ser la figura de Cristo Cristo que también nos va a liberar él va a tomar esta acción y Dios va a actuar juntamente con él es una hermosa historia yo creo que ahí hasta el mismo salmo nos habla de esta alegría de de saber de este Dios que ha hecho grandes hazañas por nosotros este vamos a ahora pasar a la cuarta la cuarta lectura que ya empieza el segundo bloque que se conoce como los anuncios proféticos del futuro glorioso esta esta cuarta lectura es del libro de Isaías capítulo cincuenta y cuatro versículo del cinco al cuatro estamos hablando este de del del momento del exilio terminado el exilio de Babilonia y la misión del siervo del señor del siervo de Yahvé que pudimos escuchar algo el día este vamos a escuchar algo el día de hoy en la lectura de la pasión o en el en el servicio de la pasión este es interesante porque ahora los profetas nos tratan de hablar de una manera de una relación de Dios con su pueblo como un esposo con su esposa este quiero a lo mejor permítame tantito para checar la computadora que Gracias. Bueno, este, vamos a, a seguir, este, dice, esta lectura, la cuarta lectura de Isaías, dice, el que te hizo te tomará por esposa como a mujer abandonada y abatida, este, te vuelve a llamar el Señor. Nos habla de estas relaciones de entre los amados y, y para el pueblo de Israel siempre será la esposa de Dios que quiere liberar. Este, Dios es el santo en medio de su pueblo, no es su nombre, en este caso, porque quiere decir que sus compromisos los mantiene por encima de todo. A veces nosotros como, como seres humanos, a veces no cumplimos todos nuestros compromisos, pero Dios es santo, por lo tanto, Él va a ser fiel a sus compromisos. Eh, pero también tenemos que saber que la ternura y el cariño no se apaga de Dios aún a pesar de las infidelidades. Este, a, en Israel la fidelidad matrimonial era considerado como un modo singular e intenso, como una realidad sagrada. Cualquier infidelidad, cualquier infidelidad en el pueblo de Israel, este, era severamente castigada. O sea, como si había una, una infidelidad grave, era severamente castigada. Entonces, este, pero Dios, Dios es paciente con su pueblo. Dios quiere atraer a su pueblo una vez más. Eh, y por eso, eh, y por eso, esta cuarta lectura nos va a hablar de eso, de esta fidelidad de Dios con su pueblo. Eh, que dice, por un instante te abandoné, pero con un gran cariño te reuniré. Este, en un arrebato de irate escondí, un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero. Este, eh, profeta, poeta, ¿verdad? Que podríamos decir, es, entra hasta lo más íntimo de, de esta relación de Dios con su pueblo y quiere mostrar en él que él va a ser fiel, aunque nosotros seamos infieles, aunque el pueblo sea infiel, Dios va a permanecer siempre fiel. La quinta lectura también va a ser de Isaías, que es del capítulo cincuenta y cinco, del uno al once. Estamos hablando del segundo Isaías, que es prácticamente su última parte de él. Y nos habla de esta lectura que también la mujer hemos escuchado, donde dice, como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, así también va a bajar la palabra que viene de mi boca. Y no va a regresar a mí hasta que germine y dé fruto. Sabemos que para estos pueblos, y a veces para algunos pueblos, que dependen, eh, las cosechas dependen de las lluvias. Así que, conforme llueva, pues, es como va a haber cosecha. Si no llueve, no va a haber cosecha. O sea, no, ahora, pues, hay canales que a veces pueden alimentar las siembras, pero en ese tiempo, pues, especialmente en el pueblo de Israel, en esas horas, en esas áreas que son áridas, a veces nomás se depende de la lluvia. Y en el pueblo de Israel, este, en Palestina, pues, llueve, pues, solamente seis meses al año, y otros seis meses ese, que prácticamente pareciera como, como aquí nosotros en California, va. Y, y, el agua es muy escasa, aún en los ríos, no, no es mucho el agua que hay. Así que, este, y Dios pide al pueblo que regrese, que abandone su camino, el, el camino malvado, va. El criminal, este, regrese al Señor, él tendrá piedad, porque nuestro Dios es rico en perdón. Es este llamado de volver a Dios, volver hacia él. Este, esta es la quinta lectura. La sexta lectura va a ser del profeta Baruch. Estamos hablando de esta sección, que son, el, el sentido profético, el, 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 hablamos dos lecturas de Isaías, ahorita vamos en la sexta lectura, que es la de Baruch. En este, es un pequeño libro, el libro de Baruch, este, pero también habla sobre los exiliados en Babilonia. Baruch fue el secretario del, del profeta Jeremías. Entonces, nos presenta, eh, a, a, a la comunidad de los desterrados en Babilonia, con los ojos puestos en Jerusalén. Este pueblo que está desterrado, pero quiere regresar a, a la Jerusalén, a la ciudad santa. Dice, este libro de Baruch, quiere ayudarnos a entender, pues, esta frase, obedece y vivirás para siempre. Eh, es como que Dios recrimina hasta cierto punto al pueblo, dice, si hubieras seguido mi, el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Así aprenderás donde se encuentra la, la larga vida, la luz de tus ojos y la paz. Eh, que, pareciera que Baruch es un, 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 un libro más sapiensal que profético, porque nos habla de esa sabiduría que se encuentra, donde solamente cuando se adquiere la sabiduría, este, Dios, creador del universo, eh, podemos encontrar esta fuente de sabiduría solamente en él. Eh, la última lectura del, del Antiguo Testamento va a venir del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo treinta y seis, versículo del dieciséis al veintiocho. Eh, este es el mensaje que se centra en la esperanza. Eh, sabemos que una de las cosas que a lo mejor siempre lastimó al pueblo de Israel y lastimó su relación con Dios fue la idolatría. La idolatría fue el gran pecado del pueblo de Israel, el pecado, su pecado original, podríamos decir. Y podríamos decir que también es el pecado original de todos nosotros, aún la idolatría. Pareciera que no nos conformamos con la acción de Dios en nuestras vidas, que queremos y buscamos a otros dioses. Eh, este gran pecado, este, será a lo mejor lo que va a lastimar y que los profetas van a condenar para el pueblo. Eh, pero lo que sí es que Dios va a ser siempre fiel a su alianza. Aunque el pueblo sea infiel, Dios va a ser fiel. Eh, sabemos que Dios sale siempre como el garante y el defensor de su pueblo contra los enemigos. Eh, dice, eh, eh, esta lectura del profeta Ezequiel, Sentí lástima de mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Él va a ser fiel porque él dio su palabra, él dio su nombre. Por lo tanto, Dios va a cumplir sus promesas. Nosotros, seres humanos, vamos a veces a fallar y no cumplir nuestras promesas, que es una desgracia, ¿verdad?, que, que seamos así. Pero Dios va a ser fiel, eso tengámonos siempre en la mente y por eso Dios le dice al profeta Ezequiel que lo diga al pueblo de Israel. Eh, Dios siempre es fiel a sí mismo y su proyecto a favor de su pueblo, eh, y a su proyecto a favor de su pueblo. Él decide actuar y lo hará por el, por el honor de su nombre profanado. Es esta hermosa lectura del, del profeta Ezequiel que va a cerrar este ciclo, este, de, 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 de la, de las lecturas del Antiguo Testamento. De ahí pasamos al tercer bloque que son el cumplimiento en Cristo. Y la lectura para, para este, para ese día, ¿verdad?, para mañana, en la noche, en la vigilia pascual, va a ser la epístola de, de San Pablo a los Romanos. Epístola significa carta. Eh, capítulo seis, versículo del tres al once. Y esta lectura, este, trata de, de, de invitarnos a contemplar, eh, a contemplarnos como Cristo. Y solo en él se encuentra la verdadera vida. Solo en Cristo se encuentra la verdadera vida. Y nos habla esta lectura, esta epístola, este, de San Pablo. Nos dice que si hemos sido incorporados en Cristo a su muerte, también vamos a resucitar con él. Así como un primer hombre, y a lo mejor no, no va a ser en este capítulo seis, pero recién en el capítulo cinco, él nos habla sobre el hombre viejo, eh, que, y, y Adán, eh, Adán, el, el, el primer hombre, y Jesús como el nuevo Adán, el nuevo hombre. Por eso, en la figura, si todos caímos en el pecado por un solo hombre, por otro hombre vamos a encontrar la justificación que será Jesús. Y por eso, si hemos sido incorporados en la muerte de Cristo, a través de nuestro bautismo, tengamos la certeza de que vamos a resucitar con él. Porque este hombre que vino y murió por nosotros, nos va a resucitar también, juntamente con él. Qué hermosa, este, lectura que vamos a escuchar, este, de este libro, de esta carta de San Pablo a los Romanos. Eh, y por último, quiero que, este, por último, quiero que veamos el Evangelio, el Evangelio de mañana, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo dieciséis, versículo del uno al ocho. Es el relato de la resurrección. Lo central de la resurrección es el sepulcro vacío. Nos va a cerrar, eh, especialmente la lectura de la pasión, donde se ciérrala con una piedra, se sella el sepulcro. Ahora, para esta noche, mañana en la noche, el gran grito va a ser que el sepulcro está vacío. No hay nadie. Ha resucitado. Ha dado vida nueva. Ya no hay nadie ahí. Está vacío el sepulcro. Los cuatro Evangelios coinciden que encontraron el sepulcro vacío. Los cuatro Evangelios. En eso, los cuatro están en la misma sintonía. Cada evangelista redactó este acontecimiento de manera diferente, pero comprobaron que estaba vacío y que es creíble y fiable. Esto es algo que ellos querían reafirmar y gritar que el sepulcro está vacío. Y por eso nosotros, mañana en la noche y el domingo tenemos que gritar, el sepulcro está vacío. Ya no está. El que se enterró ya no está. El que murió ya no está, ya no, ya no está muerto. Sabemos que este acontecimiento del sepulcro vacío de la resurrección, en este acontecimiento descansa la fe de la iglesia y el destino de la humanidad. Dijera San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, va a nacería nuestra fe. Por lo tanto, es necesaria la máxima seguridad y certeza de este relato, de este sepulcro vacío que expresa la realidad de la resurrección. Es necesario, aparte de este sepulcro vacío, también la experiencia personal y comunitaria del Cristo vivo y la revelación de lo alto que les permite a los discípulos identificar al resucitado con el crucificado. Para los discípulos y para nosotros, para las primeras comunidades, no va a bastar decir que el sepulcro está vacío. Va a ser parte, pero también va a requerir una experiencia personal y comunitaria del Cristo vivo. Y por eso es necesario, mis hermanos, que tengamos un encuentro personal con Cristo en cada momento, en cada instante. Un encuentro que nos haga transformar de manera personal, pero también de manera comunitaria. Necesitamos nosotros también identificar que el Cristo resucitado es el Cristo crucificado. El Cristo que se crucificó y murió por nosotros es el mismo que resucitó. Este encuentro entre el resucitado que fue crucificado será lo que dé sentido a nuestra vida. En la escritura, el testimonio de dos o tres es válido. Por lo tanto, yo creo que esta muestra de que iban las mujeres al sepulcro y se aparece, en este caso parece que Marcos nos habla de un joven, Mateo nos habla de un ángel, Lucas nos habla de dos hombres, quieren reafirmar que hay testimonio de alguien que está ahí y que fue testigo. Y por lo tanto, eso es importante para nosotros. Muestra también este miedo, este espanto, este temor que las mujeres tienen de que algo divino, algo de singular importancia está ocurriendo. Los cuatro evangelios, ya había dicho, coinciden que el sepulcro está vacío, que va a ser el acontecimiento sorprendente de la resurrección. El mismo Jesús que entregó en la cruz todo su ser para la salvación del mundo y todo su ser humano vuelve a la vida en su totalidad. Este mismo Jesús que entregó todo en la cruz va a volver en su totalidad también en la resurrección. La resurrección de Cristo no se limita a una reanimación del cadáver, no significa solamente que revive un cadáver, como sucedió en otros casos, como el hijo de la vida de Naim o de Lázaro o la hija de Jairo. La resurrección de Jesús es mucho más que eso. Es la vuelta a la vida para siempre. Sabemos que los otros que resucitó Jesús volvieron a morir, pero en el caso de Jesús ya no hay otra muerte. Es una vida para siempre. Es un estado totalmente nuevo, trascendente, que pasa todo lo pensado e imaginado. El acontecimiento de la muerte de Jesús sucede al tercer día. Este número, el tercer día, es una expresión que quiere indicar que va más allá de la cronología. No significa que fueron tres días en sí. Se trata de una resurrección al final de los tiempos, trascendente para toda la humanidad. Porque algunos dicen, bueno, pero se murió el viernes en la tarde, fue el sábado, el primer día, el domingo es el segundo día, entonces sería el lunes. Entonces, bueno, el tercer día significa que pasado fue algo que nos va a llevar a algo mucho más trascendente al final de los tiempos y es para toda la humanidad. Va más allá de la cronología. Este, también si contamos viernes, sábado, domingos, como si fueran tres, ¿verdad? Pero, pero bueno, no lo encontremos así como cuál es la conexión. Lo importante es de que nos habla de un acontecimiento que va al final de los tiempos y va a trascender para siempre. La resurrección es la nueva creación que ensalza el proyecto original de Dios. Dios quería que nosotros viviéramos para siempre. Dios quería que nosotros tuviéramos esta vida eterna y la perdimos, como lo vamos a escuchar en la primera lectura del Génesis. Pero hoy, hoy por hoy, es algo que si nos preguntamos, yo creo que muchos nos preguntamos hoy y antes también en el pasado, ¿cuál es el sentido de la muerte? ¿Qué es, qué le espera al ser humano después de la muerte? Pues Jesús nos da una respuesta. Ahora, la respuesta definitiva es de que, después de la muerte, espera la humanidad una vida sin fin, una vida feliz, una vida para siempre y para todos. Es la invitación de la resurrección de Jesús, Jesús, una vida plena, una vida sin fin, una vida feliz, una vida para siempre y es para todos. Jesús nos quiere invitar a todos, resucita y quiere llevarnos a todos con Él. Esa es la gran noticia, mis hermanos. Jesús quiere llevarnos con Él. Jesús quiere darnos vida plena. Y a veces, yo digo, a veces no hay que esperar hasta morir para tener la vida plena. La vida plena puede empezar desde ahora. A lo mejor va a llegar en su culmen, en su totalidad, cuando muéramos. Pero que empecemos la vida plena hoy. Este Jesús nos dé vida nueva hoy. Que este Jesús nos haga nuevos hombres, nuevas mujeres en el mundo de hoy. Y esta invitación es para todos. No vamos a decir, bueno, solamente es para los blancos, o para los hispanos, o es para los morenos, o es para los asiáticos. Es para todos. No es solamente para los hombres, no es solamente para las mujeres. Y ahora, bueno, yo creo que también no es solamente para los que tengan una cierta condición física, mental. Es para todos. La invitación de la resurrección es para todos. El sepulcro está vacío. Jesús ha resucitado. Y ha resucitado para darnos el plan original de Dios. Una vida plena para siempre. Que Jesús sea nuestra esperanza. Que Jesús sea nuestra alegría. Sea nuestro triunfo. Sea todo para nosotros. Pues poniendo toda la necesidad de ustedes en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Vamos a ofrecer toda esa necesidad de la que ustedes tengan en sus corazones. Las que, la, todas las necesidades que nosotros sabemos que el mundo vive. Por este don de vida nueva que nos dé Dios. Vamos a ofrecerlas con este Padre nuestro. Diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, estaba dudando darle la bendición porque, este, se supone que el día de hoy, pues, no hay bendición. La bendición, de hecho, todo este día, este, ayer no hubo bendición al final de la misa. Hoy no hay bendición después del servicio. Hasta mañana recibimos la bendición. Así que, a lo mejor, y bueno, yo creo que era lo más propio no haberlo hecho, pero que Dios les bendiga. Que la preciosísima sangre de Cristo los cubra, los proteja, especialmente en este día, Viernes Santo, les dé vida nueva, vida en abundancia. Y mañana poder tener esta vida plena en su presencia resucitada. Sean felices, saben que los demás sean felices. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Que Dios les bendiga. Bueno, este, nada más para saludarlos, este, a quienes a lo mejor se conectaron más tarde. Y bueno, los que perseveraron, ¿verdad? Porque me imagino que hoy fue un día un poco muy largo, este, con tantas cosas, este, pero, ah, bueno, creo que valió la pena menos para mí. Me ayudó mucho poder reflexionar todo esto. Así que quiero saludar, pues, a quienes a lo mejor no puede saludar al principio. Angélica López, Marta Silva, Armida Sánchez, Yolanda Navarro, Margarita Pérez, Marisol Huerta, este, Rosalía Velasco, Martalena López, Rosy Ortiz, Rosy Ortiz, María Calvillo, Alexa Chidman, Rosemary Medina, Mona Lisa, Mona Lisa, pedimos por tu tío, primeramente Dios va a salir, este, Marta Silva, Vero Ochoa, este, María Calvillo, este, bueno, ciertamente a lo mejor y si el Espíritu Santo me inspiró, pero, bueno, que Dios les bendiga, este, y feliz, bendecido viernes santo y bendecido sábado santo también para ustedes. Hasta luego.